Bienvenidos a Monmari, en el día de hoy les traigo el reto de como yo me maquillaba en la superior. Les adelanto que no tengo muchas fotos de cuando yo era adolescente, dado el caso de que esta casa filtraba mucho antes y era muy húmeda y se dañaron muchas fotos y en aquella época no es como ahora que se guardan en una tarjeta SD, en un pendrive y se conserva mucho tiempo. Pero me pude encontrar esta foto que es de mi graduación de noveno. Y estaba algo recortada porque a mi mamá le encantaba hacer collage. Pero si ven en la foto, yo me maquillaba de una forma básica pero muy, muy, muy mal hecho. Entonces, el pelo, esto fue que fui al beauty porque yo, el blower y yo no eran muy amigos en aquella época. Y esta foto es un poco más pequeña que la otra, espero que se pueda ver bien. Pero así era como yo tenía mi pelo en aquella época. Parecía una campanita. Mi pelo parecía una campana. Básicamente, yo utilizaba varias marcas de polvo porque yo los utilizaba en un polvo que eran bastante económicas para mi bolsillo. Yo utilizaba los productos Avon que se los compraba a una amiga de mi mamá. Obviamente que esta fórmula es reformulada porque encontrar los productos originales de aquella época sí que sería trabajo. Pero básicamente, lo que yo hacía era que me levantaba por la mañana, me ponía mi crema corporal y luego venía y me ponía un estante, según yo, la misma crema que usara para el cuerpo, era la que yo me ponía en la cara. Y no me podía olvidar de los ojos porque, según yo, eso era lo que hacía que la sombra que durara todo el día, de que yo no sé qué. Luego de que lo dejaba absorberse un poco por la piel, me cogía el producto, el polvo de Eigo y lo que hacía era esto. Así, le daba muchas vueltas y quedaba algo así. Y luego, según yo, lo estaba regando súper bien y lo que hacía era esto. Y en aquel tiempo, como vieron, yo estaba mucho más flaca, yo no me maquillaba esta parte de aquí, para nada. Y básicamente, esto era lo que yo hacía. Ven, entonces si vamos comparando con la foto, ya entienden por qué tengo unas partes más claritas que otras. Entonces, luego cogía un color blanco, que lo voy a representar con este color, y yo lo aplicaba con esto que está aquí. Porque a mí, eso de aplicarlo con brochas como ahora, eso para mí era una ciencia, era de profesionales y esto era lo que iba. Y yo lo que hacía era lo siguiente, cogía y lo raspaba así, como un blanco, no sé si la gana lo caste, pero eso que quedaba ahí, yo lo que hacía era que cogía y lo restregaba así. Así, mi hijito. Así yo lo restregaba. Y después cogía un color, algo como esto, como este color, y hacía lo mismo, pero haciendo como una forma de siete. Y luego, como según yo, yo quería siempre estar muy natural, me ponía un color parecido a este en la almendra del oro. Y de la misma manera lo cogía, y empezaba a rasparlo así. Y que eso es discomunal, para aquella época, eso yo no lo sabía. Así que eso se quedaba así como lo ven ahora, y entonces yo lo que hacía era que cogía un rubor como este, como este, y me lo ponía en el área donde ahora se hace el contorno. En aquella época, yo lo vi en una revista, y me acuerdo que lo probé, y vi que era verdad, que me hacía más flaca, o sea, me perfilaba. No me perfilaba en aquella época, esa palabra no se usaba para describir la cara, más bien, era, me hacía la cara más flaca. Me la chupaba, lo que decíamos aquí en portónico, me chupaba la cara. Y yo usaba esto, y lo usaba de la siguiente manera. Yo cogía una brocha de rubor, y yo venía hacia esto. Y todo eso que quedaba ahí, eso era lo que no me pasaba en esta área. En aquella época, yo usaba el primer rimel que me encontrara, por lo general, iba a Always 99, que es una tienda, pues como la palabra lo dice, que vendía todo a 99 centavos, o algo así. Y otra tienda que iba, era una que había en aquella época en Barranquitas, soy de Puerto Rico, que se llamaba Caravana. Y ahí vendían, tenían una sección total de productos económicos. Y yo me acuerdo que yo compraba el primer rimel que se me viera a la mano. Entonces, yo lo que hacía era, que siempre he tenido esta costumbre, porque esto no le pone aire, porque a mí nunca me han gustado las pestañas con grumos. Y yo lo que hacía era, que hacía esto, buscaba, no venía, buscaba la esquina nada más del ojo. Y aquí, solamente yo hacía esto, solamente buscando la esquina del ojo, porque según yo, eso hacía que el ojo se me viera el que más almendrado. Según yo. Entonces, esa esquina solamente con rimel y lo demás sin nada. Y en aquella época, Avon vendía un color que se llamaba Baked Apple, o en español sería Manzana Horneada. Que era como un color rojo mezclado con marrón. Como ya no lo trabajan, pues yo voy a intentar representarlo con un color rojo. Este es de Wet n Wild, en el color 515D y se llama What's Up Dog. Y este, que es de Avon, de la marca Klaise, ya que es un marrón oscuro. Y ya que es de la marca Klaise, ya que es de la marca Klaise, ya que es de la marca Klaise. Y ya que es la marca Klaise. y yo las cejas no me las tocaba porque ya vieron que yo tenía muchas muchas cejas las tenía excesivamente anchas me las vine a sacar cuando cumplí los 15 años y después no me las he dejado crecer más así y me quiero disculpar por la toma muy de cerca que hice al principio del video pues nada, yo espero que esto les haya gustado que se hayan divertido un rato y se me olvidó mencionarles que este peinado era algo lo más parecido a lo que yo nací en la superior pero háganse la idea como ya les mostré antes con algo así en el pelo o sea que ahora yo tengo el pelo bien cuidado y hermoso y todo pero en aquella época era este peinado algo así y con el pelo así como campana bien feo y nada espero que compartan este video si es que les gustó que les den like que se suscriban a este canal los videos parecidos a este de retos, tag y algunas veces alguna charla los domingos videos nuevos lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo nos vemos en un próximo video bye 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 bye